y encontré muchísimos refrigeradores en oferta y vean este otro, este tipo de artículos no los había visto aquí en Suburbia Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video como ya lo vieron en la portada vamos a entrar a la tienda de Suburbia vi bastantes descuentos y cosas muy padres si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos y también si es de tu agrado mi contenido regálame un me gusta ya que le ayuda bastante a mi canal pero bueno vamos a comenzar empezamos con estas canastitas que ya tienen precio rebajado en 129 pesos están muy bonitos, me encantaron los dos colores muy neutros y vean de este lado estos otros contenedores en 299 pesos vi que estaban en tono azul y en tono rosita están muy padres para que puedas almacenar el café, el azúcar lo que tú quieras están padrísimos también de este lado vi este set de cucharas, tenedores en 499 pesos están super padres en tono plateadito y vean estos otros contenedores a un super precio ahí ustedes pueden ver las piezas que vienen están muy padres para que puedas almacenar también incluso hasta nueces, arroz, lo que tú quieras de este lado de la marca Tramontina puedes encontrar este otro sartén en 499 pesos y puede hacer juego perfecto con este set de cubiertos que también están muy bonitos, es de la misma marca en 219 pesos ustedes que tal les parece este juego de este lado vean este refrigerador LG en 24799 pesos es de doble puerta, es de muy buen tamaño, son de los refris más grandotes y de este lado estás viendo este otro de la marca Winnie en 1399 pesos también trae su despachador y bueno para estos calores está buenísimo este ventilador en 2499 pesos es giratorio el modelo está muy bonito en tono negro con gris creo que está padrísimo y está muy buen precio y bueno aparte están viendo que si hay producto porque de estos ya se están acabando y bueno aquí está esta otra presentación en 799 pesos un poquito más pequeñita como para escritorio está padrísimo de este lado puedes ver este otro en 1499 pesos este se parece al anterior solo que este ustedes pueden ver que el tamaño es un poquito más grande y el precio un poquito más costoso me parece que es el doble pero también está padrísimo puedes encontrar esta lavadora en oferta en 11699 pesos es de muy buen tamaño, es de 20 kilos y creo que está a muy buen precio aparte es de la marca Samsung de este lado podrás encontrar esta otra de la marca Mave igual está en oferta en 9,699 pesos el diseño que tal les parece les gusta más la anterior o esta esta en lo particular a nosotros nos gusta mucho en 14,599 pesos y fíjense que si está bien porque nosotros la compramos en Coppel y más o menos ese es el rango de precios que nosotros la adquirimos de este lado si te vas a ir de viaje puedes encontrar este set de maletitas en 1299 pesos se vende muy buen material y aparte me gusta que traigan colores pastel por ejemplo este fue mi favorito me gustó mucho está igual al mismo precio están muy muy bonitas y también están de muy buen tamaño les digo se vende muy buen material están padrísimas si te vas a ir de vacaciones creo que no te puede faltar este set de maletas también me encontré este horno de microondas de la marca Whirlpool en 3699 pesos el diseño está muy padre son más o menos a los que a mí me gustan y bueno en 2799 pesos también podrás encontrar esta freidora fíjense que ya tengo curiosidad de cocinar en este tipo de electrodomésticos puedes hacer muchísimas cosas poder freír el pollito las papas creo que se hacen un poquito más rápido pero bueno tengo curiosidad ya de utilizar esto de este lado también en oferta podrás encontrar esta licuadora en 699 pesos es de la marca Buster y esta otra en 799 pesos de la marca Black & Decker que también están muy padre las dos en tono blanco aquí ustedes pueden ver gran variedad por ejemplo esta ya sube un poquito más de precio en 1199 pesos y encontré muchísimos refrigeradores en oferta por ejemplo este que es el que nosotros queríamos se me hace muy romántico pequeñito muy padre de este lado vean este otro en 1999 pesos es un horno de microondas de la marca Winnia se ve que es de muy buena marca y el diseño también está padrísimo de este lado este otro en oferta de la marca Mave en 299 pesos así es como me gustan tipo espejo pero también está muy bonito este horno de microondas y bueno ya por este lado vean esta otra freidora en 1199 pesos les dije que varios electrodomésticos estaban en oferta deberían de aprovechar y bueno yo les recuerdo que esta sucursal está ubicada aquí en Plaza Forum Buenavista en la Ciudad de México por si les queda cerca por si andan por el rumbo para que se den una vueltecita y chequen todos los productos hay muchísimos en oferta y bueno vean esa promoción que dice mini pagos voy a informarme perfectamente sobre esa promoción para darles detalle porque a mí me llamó muchísimo la atención y creo que si tienes la tarjeta de aquí de Suburbia te dan muchísimo más descuentos y mejores promociones de este lado vean esta otra almohada en 599 pesos está muy suavecita y esta es la que a mí me gusta yo quiero esta hat de cook porque bueno dicen que ya no ocupas tanto aceite está muy padre estos sartenes y vean esta otra coladera en 149 pesos es de muy buen tamaño y también me gustó muchísimo el material está grande de este lado puedes encontrar este set de sartenes en oferta en 599 pesos y en la parte de atrás puedes ver que también viene con esos 4 cuchillos vean esta batería en 1299 pesos está muy bonita puedes hacer muchísimas cosas yo ya me vi haciendo un rico arroz también un caldito de pollo también está muy padre y bueno también vean esta otra de la marca Tramontina también está en oferta les digo que muchísimas cosas están en oferta de liquidación a muy buen precio así que deberían de darse una vueltecita para checar todos los productos a detalle esta me gustó muchísimo el color está muy bonito y está en un precio de 1499 pesos lo bueno es que estaba en exhibición para poderla apreciar mejor de este lado ustedes pueden ver que es un tono como se puede ver fíjense que en la caja se veía amarilla y ahorita ya a simple vista presencialmente la puedes ver como si fuera doradita me encantó y bueno de este lado puedes ver esta otra solo que esta si no le encontré el precio yo siento que es estilo como la Hat de Cook de este lado puedes ver este otro refrigerador que también me lo encontré en oferta es de la marca Samsung en 15699 pesos y este de la marca Mave en 17499 pesos ya trae su despachador es de muy buen tamaño de este lado puedes ver este otro de la marca LG en 24199 pesos y bueno también me encontré este calentador en 4999 pesos muchísimos en oferta y aquí en 23699 pesos también este de la marca Whirlpool este también está muy bonito son de los de muy buen tamaño y vean también tiene despachador de agua este si lo pude abrir para ver el tamaño y se parece algo similar al que nosotros tenemos este me parece que ya debes de tener como que la bombita aparte para que te pueda despachar el agua pero bueno de este lado puedes encontrar también esta tabla que a mi ya me hace falta una aparte esta está en oferta en 179 pesos y vean este otro este tipo de artículos no los había visto aquí en Suburbia está muy bonito y creo que a muy buen precio por este lado también está otra lavadora en oferta en 13,499 pesos es de la marca Mave y es de 22 kilos creo que es de muy buen tamaño también podrás encontrar esta otra en 12,899 pesos es de la marca Samsung y vean este trapeador electrónico me llamó mucho la atención nunca había visto algo similar aparte tiene descuento en 499 pesos está muy buen precio me llamó mucho la atención porque aparte lo puedes hacer como atomizador y tiene todos esos accesorios de este lado puedes encontrar esta otra aspiradora en 2,599 pesos yo estoy buscando una más pequeñita ya les había comentado que quiero una como para mis sillones que sea un poquito más práctica que no tenga tanto cableado porque me enredo muchísimo para el pastito para mi casa sí está perfecta pero quiero una un poquito más práctica pero esta está muy buen precio y así es como se ve de este lado también en oferta puedes encontrar esta otra estufa en 6,499 pesos está muy bonita y puedes ver que ahí tiene descuento del 20 adicional con tu tarjeta suburbia de este lado puedes encontrar esta otra que también está muy padre es de la marca Koblenz esa marca también es bastante buena y he visto que tiene muchísimos diseños por ejemplo esta que se ve un poquito más profesional más de chef yo así lo veo y aparte trae su tapita tipo espejo lo cual me encanta de este lado vean esta otra lavadora que es color vino es de la marca Guinea ya les había comentado que esa marca saca diseños muy padres y bueno por ejemplo esta lavadora en este tono creo que llama muchísimo la atención está padrísima puedes encontrar también esta otra en oferta en 13,899 pesos es parecida a la que nosotros tenemos y esta es en tono negro lo cual nosotros ya nos arrepentimos porque la que tenemos es en tono blanco y vean esta otra cafetera en 499 pesos no te puede faltar ese cafecito por las mañanas para terminar de despertar y bueno si te gusta esta otra opción en 729 pesos es un poquito más grande es de la marca Black & Decker que también está muy padre fíjense que me gustó un poquito más esta y vean este otro hervidor en 249 pesos esta te puede servir perfectamente incluso hasta para llevártelo a la oficina esta es un poquito más profesional si te dedicas pues a vender café creo que esta te puede servir en 1499 pesos y vean este horno de microondas en 3399 pesos me gustó mucho se me hace estilo vintage el tono blanco está padrísimo fíjense que si me gustó y les digo es de la marca Winnia que saca unos productos muy bonitos pero este sin duda es nuestro favorito este ya lo habíamos visto en Home Depot y este diseño nos encanta es un poquito más limpio pero bueno chicas esto fue todo por el video de hoy espero haya sido de su agrado escríbanme en comentarios que fue lo que más les gustó de este recorrido y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos también si te agrada mi contenido dale dedito arriba eso le ayuda bastante a mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en un siguiente video bye bye chau 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 chau